Algunos han sido públicos en años anteriores, donde por diferencias de criterio editorial y por diferentes razones, algunos trabajadores también han tenido que salir de la planta en situaciones similares, pero te voy a decir que no es un caso aislado del canal, es una situación que ocurre en diferentes medios de comunicación en todo el país, el Instituto de Prensa y Sociedad, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y Organizaciones de Derechos Humanos que hacen seguimiento, llevan estadísticas precisas de cuántas emisoras de radio han sido cerrados, cuántos trabajadores de la prensa, indistintamente si son periodistas o no, pueden ser locutores, animadores, presentadores, productores y diferentes expresiones del trabajo en los medios de comunicación, han sido también de alguna manera censurados en su trabajo. O sea, en Venezuela hay censura. Hay censura. Esta administración de gobierno es muy sensible a la crítica. Lo ha sido siempre. Por alguna razón quizá el periodo de campaña electoral puede tener que ver y bastante, un peso bastante, porque como te digo, ese programa llega a muchas familias venezolanas todas las mañanas, considerando que en algunas zonas del país no hay acceso a internet y la ciudadanía no tiene otra opción sino sintonizar la televisión abierta, la televisión tradicional. Y por supuesto tiene una penetración indiscutible como todos los medios de comunicación en el mundo. Y el mensaje que ellos quieren transmitir, desde mi opinión, tiene que ver con, o sea, no es solo el caso de seguir con Trera, sino que todos los medios de comunicación de alguna manera bajen el tono y modernen la crítica que se realiza desde la prensa a la gestión pública. Y quizá esto los puede considerar como contraproducente para su popularidad, sus encuestas, sus números, puede ser. Cada vez que alguien critica intentan señalarlo de traidor, si viene de sus mismas filas, y si es desde afuera puede ser considerado, puede ser ridiculizado, por ejemplo, en las señales del Estado, o puede ser acusado sin pruebas de cualquier cosa, como ahora que están diciendo que yo soy militante de voluntad popular o algo como eso. Entonces eso es lo que puede ocurrir cuando el control hegemónico de los medios de comunicación por parte del Estado ocupa la mayor parte de las señales de cadenas de radio, periódicos y televisión en todo el país. El miedo y la incertidumbre te lo genera la misma situación, es decir, siempre estás como atento después que pasa algo así, porque no sabes en qué momento te pueden inculpar de algo, o sencillamente pueden venir a tu casa, o pueden, digamos, arremeter en contra de tu familia, o de algo similar. Te voy a colocar un ejemplo, desde el Canal del Estado esta semana, el Canal del Estado de la Televisión, se ha desarrollado una campaña de descrédito que busca dejar sin efecto o sin importancia lo que ocurrió durante ese video que se hizo viral, y centrar la mirada, orientar la mirada hacia el tema de que yo no tengo un título universitario, y han intentado desprestigiarme en la señal que se supone ser de todos los venezolanos para descalificarme de esa manera, intentando restar mérito no solo a la entrevista, sino a las denuncias que se realizaron allí, y a la flagrante violación a la libertad de expresión, a la flagrante violación al derecho a la información, y a la evidente censura que se realizó en mi caso con mi despido de la planta de televisión. En este caso quiero decir que no es importante para mí el tema sin trabajo, porque quizá puedo seguir trabajando en cualquier otra cosa, indistintamente si es o no en un medio de comunicación. Aquí lo importante es la agresión que hay y el golpe que se le da a la libertad de expresión en Venezuela, que marca un precedente, una vez más, acerca de cómo desde el poder se controla la información. Y bueno, para terminar de responder tu pregunta, en cuanto a amenazas específicas sobre mi seguridad personal o algo por el estilo, no, no he recibido, he recibido, yo diría que comentarios sin tanta importancia a través de redes sociales, sobre todo de fanáticos adeptos a ese sistema, bueno, diciendo algunos insultos o algo como eso, pero nadie me ha amenazado directamente, eso debo dejarlo claro. Y igual he tomado precauciones de seguridad, pero es curioso que en Venezuela, solo por hacer preguntas en televisión o por generar un debate sobre la vida política o sobre los temas sociales que interesan a la ciudadanía, que es a quien se deben los medios de comunicación, es a quien se deben quienes están haciendo periodismo, aunque yo no soy periodista, pero en general quienes hacen debates públicos o políticos, pues tenga uno que estar escondiéndose o temer o sencillamente tomar medidas de seguridad porque su integridad o su seguridad puede verse vulnerada, eso es muy lamentable. Mi trabajo siempre ha sido independiente, en algún momento yo simpaticé con los ideales del chavismo, yo lo dije en otra entrevista, bueno, porque era un momento en el que las circunstancias del país me hacían pensar que era un proyecto interesante, además me parece que tanto militar en una organización política, ser militante en una organización política o tener afinidades con cualquier corriente de pensamiento no es un delito, de hecho en Venezuela la constitución también consagra la libertad de los derechos políticos y que tú los puedes ejercer como ciudadanos, eso no está mal, pero lo que sí está mal es intentar vincularme con organizaciones políticas directamente cuando no lo son. El canal del Estado decía esta semana que yo estoy vinculado a la organización Voluntad Popular y a la organización Vente de Venezuela y es mentira, incluso puedo decir que probablemente siga inscrito en el partido de gobierno porque yo en el momento que me inscribí cuando tenía 16 años, siendo muy joven, nunca me retiré, o sea, nunca manifesté mi deseo de retirarme, lo cual me hace pensar que sigo inscrito en el partido de gobierno, en el Partido Socialista Unido de Venezuela cuando lo hice en algún momento y en Venezuela no se puede tener doble militancia política, por lo tanto no podría estar inscrito en cualquier otra organización política indistintamente si se trata de las que ellos señalaron. Me parece muy grave que se haga uso de la señal del canal del Estado para hacer señalamientos de esta naturaleza, para emitir improperios, insultos y agresiones en contra de una persona que simplemente perde su trabajo y que ha denunciado censura y violación a la libertad de expresión. En este momento están intentando señalarme de diferentes formas, han intentado decir que yo soy un enviado del gobierno para infiltrar la oposición o viceversa, claro, por haber estado en los dos bandos en determinado momento. Yo he dejado muy claro que en este punto mi postura es como ciudadano y que no me identifico en este momento con ninguna organización política ni tengo militancia en ninguna organización política en Venezuela y que mi trabajo se corresponde con la realidad de la población venezolana, de la ciudadanía y los duros padecimientos que hay en materia de servicios públicos, garantías de derechos humanos, acceso a la información, entre otros.